La pelota vino filtrada en la primera para Manu Castro, lo dejó en el camino, el arquero definió, gol, 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 de estudiante Manu Castro en la primera del partido, el goleador del pinche en el campeonato con cinco rúbricas en la red adversaria pone por ahora en el comienzo, en el amanecer del partido, en la tardecita de Banfield, estudiantes uno, el taladro cero.